Vamos a estar este sábado a las 8 de la noche en el Coliseo, el domingo 4, 6 y 8 y el lunes festivo a las 6 y 8 de la noche. Con nuestro bello espectáculo vamos a estar en el Coliseo de Puerto Berrío. Bueno, ¿qué contiene este espectáculo para la gente de Puerto Berrío que quiere vivir un fin de semana totalmente diferente? Este espectáculo se basa en acroacia, payasos, maravaristas, traemos los mejores acróatas del mundo, los hermanos Daza que estuvieron en el programa de televisión. Colombia tiene talento para que no se lo pierdan, es un espectáculo muy bonito, este año viene muy diferente con su nuevo espectáculo. ¿Dos únicos días? Vamos a estar el lunes festivo también, para que no se lo pierdan el lunes festivo a las 6 y 8 de la noche en el Coliseo para que no se lo pierdan. ¿Una función apta para todo público? Sí, sí, ese espectáculo es muy variado y muy bonito para los niños y los grandes también, ese espectáculo que traemos es espectacular, no se lo pueden perder. Las boletas se consiguen en el Coliseo, de mañana a partir de las 5 de la tarde se consigue la boletería, ya los niños valen 3 mil pesos y los adultos únicamente van a pagar 5 mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!